Te dejo libre, te puedes ir Quizás con otra tú seas feliz Te dejo libre, mi amor, y ojalá algún día, algún día te puedo olvidar Adiós, adiós, mi amor ¡Semana Producciones! ¡Semana Producciones! ¡Semana Producciones! ¡Semana Producciones! No voy a llorar, no voy a ser de trama No dejes guardar ningún rencor Y como dice, te dejo libre Te puedes ir Quizás con otra tú seas feliz Tal vez mañana me iré de aquí Que en otros brazos yo sea feliz Para la casona, mucho cariño Y seguimos Porque mi orgullo puede más que ser amor Para Calzado Marisa Para la casona, claro que sí, con mucho cariño Cevichería La Lomita No, eso no Yo no he venido a rogarte, a pedirte, a implorarte Que me ames No, eso no No me equivoques, mi amor Tú me conoces muy bien Que aunque me muera por ti Yo jamás dejaría rogarte ¿Cómo dice? Porque mi orgullo puede más que este amor Porque mi orgullo puede más que mi ser Porque mi orgullo puede más que un papel Porque mi orgullo puede más que un querer Porque mi orgullo puede más que este amor Porque mi orgullo puede más que mi ser Porque mi orgullo puede más que un papel 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 Que te ama como te amo yo Porque mi orgullo puede más que un papel ella, fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver, ahora llores por tu gran error, y lamentos lo que nos pasó, aunque intentes volver junto a mi, fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver, son locos para ti. Si el destino ya no se paró, y lamentas lo que nos pasó, aunque intentes volver junto a mi, fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver, son locos para ti. Ricos, sabrosos, rico, rico, sabrosos.